No, no intentes disculparte, no juegues a insistir Las excusas ya existían antes de ti No, no me mires como antes, no hables en plural La retórica es tu arma más letal Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí, adentro Y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón a alguien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me da tu amor No me la dio más nadie, te juro no miento No se puede vivir con tanto veneno No se puede dedicar el alma Acumular intentos, pesa más la rabia que el cemento Espero que no esperes que te espere después de mis veintiséis La paciencia se me ha ido hasta los pies Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar Para ver si así te irritas y te vas Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí Adentro y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón a alguien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me dio tu amor No me la dio más nadie, te juro no miento No se puede morir con tanto veneno No se puede dedicar el alma Acumular intentos, pesa más la rabia que el cemento No se puede dedicar el alma No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tantos Gracias por ver el video.